Me tirará, cabrera, sale a romper con Martínez, va al centro, va, ahí está Mateu, tapó el arquero, viene, gol, Velázquez, gol, de Independiente, Velázquez lo hizo a los 19 minutos del primer tiempo señores, jugada preparada, como acostumbra Mohamed en sus equipos, señoras y señores, atención que pica Carlos Alberto sin marca, va al centro, va, Moura, gol, de Goyas, empata Moura, 22 minutos señores, 1 a 1 está el partido. También en un momento clave hace el gol el Goyas, hace un instante nada más Independiente estaba arriba, jugando con muchas dificultades ante un equipo que hace marca personal, pero que ya había advertido. Primero tiempo, Parra, va descargando con Marique, mete Marique, ahí, 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 el rebote viene, gol de Parra, gol, 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 Moura, gol, de Independiente, le rebotó la pelota Parra, 27 minutos, abre la cuenta otra vez Independiente, se pone en ventaja, 2 para el Roja, 2 para el equipo de Azul Aoy, 1 para Goyas, Parra lo hizo. Bien, allá los rebotes, los rebotes lo favorecieron. Aquí está otra vez Rodríguez Hay que jugar a eso Al centro porque puede ser Ahí va Parra ¡Gol! ¡De Independiente! ¡Parra! 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 A los 34 minutos, señores ¡Pone el tercer gol! ¡Otro pilotazo más! ¡Ese es el juego de Independiente! ¡Parece! ¡34 minutos! ¡Independiente! ¡Gran goleador en los primeros tiempos! ¡Tres! ¡Goyasuno! Por ahora el héroe de la noche Parra En una noche soñada para Independiente En 34 minutos